Después de que Donald Trump apareciera en 1987 un show televisivo, el expresidente Richard Nixon le envió una carta con un insólito mensaje, inducido por la ex primera dama Pat Nixon, experta en política y en predicciones, según su marido. El 21 de diciembre de 1987, Nixon le envió una carta de admiración a Donald Trump, según un nuevo libro biográfico sobre el multimillonario y precandidato republicano Negri Nogue, Nunca es suficiente, escrito por Michael D'Antonio, informa The New York Times. Pat Nixon, la ex primera dama, se sintió atraída por la apariencia del señor Trump en un show presentado por Phil Donahue, en que el Trump habló de los problemas que aquejaban a América Latina y cómo solucionarlos. Estimado Donald, yo no vi el programa, pero la señora Nixon me dijo que estuviste magnífico, comenzaba la misiva inédita que le envió Nixon. Y agrega, como usted puede imaginar, ella es una experta en política y predice que cuando usted decida postularse a la presidencia, usted será el ganador. La carta está firmada, simplemente con las siglas RMN, Richard Milos Nixon. Con las tácticas divisores que actualmente aplica en su campaña, Trump parece inspirarse en el estilo de divide y vencerás característico de Richard Nixon, comenta el diario.